Les aseguro que haré lo mejor que pueda, mi equipo y yo. Pero no vivimos de ilusiones. Esta cirugía tiene riesgos. Cada cirugía tiene un índice, y este índice es alto en la situación de tenis. Deben tomar una decisión. No sabemos si despertará, y si lo hace no sabemos en qué condición. Puede perder la vista, la capacidad de caminar o de hablar. Incluso puede necesitar cuidados de por vida. La decisión está en sus manos. No va a pasar nada. Edda. Tenga. No pasará nada, cariño. No sé. Mírame, Edda. El doctor Daxina está aquí. Tiene todo a su favor para lograrlo. ¿Verdad? Sí, no sé. Tranquila. Firmaré los papeles. Lo haré. Lo logrará. Sí, lo logrará. Sí, lo logrará. Dinos una cosa. ¿Qué quieres después de la cirugía? Piénsalo, haremos lo que tú quieras. Un gato y un perro. Adoptemos. Otra vez el gato y el perro. Dijiste que lo que yo quiera. Los vamos a recoger de la calle cuando volvamos a casa, ¿bueno? Mi vida. Hijo, lo hablaremos luego. Ahora te dormirás. Te inyectarán una medicina. Y más tarde, cuando despiertes, todo verá pasado y estarás bien. Solo tendrás que quedarte aquí por unos días. ¿Voy a dormir solo? No, hijo. Te estaremos esperando fuera. Tan solo te dormirás aquí. Como si estuvieras en tu cuarto, créeme. ¿Estarás a mi lado cada vez que te llame? Por supuesto, hijo. No te preocupes. Por supuesto. ¿Estará oscuro? ¿No estarán las luces encendidas? Lo estarán, mi amor. No va a estar oscuro. No pienses en eso. No te preocupes. Todo va a salir bien. No hay problema. Dormiré con mi perro. ¿El perro? Pero ya eres un niño grande, hijo. No deberías dormir con Tarxin. Mírate. No, Tarxin te esperará en casa. Lo siento. Lo olvidé en casa, hijo. ¿Cómo pudiste? No dormiré sin Tarxin. ¿Y si tengo pesadillas, papá? Hijo, escucha. Ten cuidado. Te vas a caer. Tendrás a Tarxin después de la cirugía. Cálmate. No, no voy a dormir sin mi perro. Hijo. No quiero dormir. Dennis, cálmate, Dennis. Déjame. Vuelve, déjame. Por favor, cálmate y escúchanos un momento, por favor. ¿A dónde vas, Irfan? A buscarle a su perro. No lo cortaremos todo, solo un poco. Crecerá de nuevo. No quiero. Déjame. Pero, Dennis, escucha a las enfermeras. ¿Quieres? Vete, tía. Quiero a mi papá. Fonda, ¿me acompañas? No hay nada de qué preocuparse. Tú también vete. No me cortaré el pelo. Quiero a Tarxin ahora. Cáigame a mi perro. Está bien, tu papá fue por él. Yo no me voy a cortar el pelo. Llamaré a Yemen. Quiero a mi perro. Quiero que él hable con mi hijo. No hablas en serio, Ida. ¿Acaso perdiste la cabeza? Ay, Fonda, por favor, te lo pido. Trata de entenderme. Váyanse. Váyanse. Es mi pelo. Yo decido. Déjenme pasar. No sé si mi hijo despierta después de esto. No me cortaré el pelo. ¿Y si se despierta? No sabemos si habrá algún daño cerebral. Y si no puede hablar nunca más. ¿Qué pasará? Hermana, por mi hijo y por Yemen, quiero que tengan un momento solo para ellos. Un momento. ¿Acaso es mucho pedir? Eguemén rezará por mi hijo, aunque no sepa que es de él. Y quiero que Denis escuche sus plegarias, aunque no sepa que es su verdadero padre. Fonda. Al menos les debo un encuentro. Por eso te pido que te lleves a tu esposo solo un momento. Zafet, no me siento bien. ¿Qué pasó? Es la presión. Necesito tomar aire. Ven. ¿Nos deja un minuto a solas? Claro. Tengo un cachorrito que tiene... Tengo uno. Tengo himno. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está Denis? Tiene que someterse a la operación, pero no quiere cortarse el pelo. Bien, enfermera. Gracias. El pelo. Me dijeron que necesitan al mejor barbero de la ciudad, y como no hay nadie en el mundo mejor que yo, he venido directo a verlo, señor. ¿Podría sentarse aquí, por favor? No quiero. ¿Pero por qué? No vamos a cortarte todo el pelo. Será un poco, nada más. Y aunque lo hiciéramos, no pasaría nada. Porque tienes una cabeza muy bonita. En el hospital, todos dicen que tienes una cabeza redonda y muy linda. Tienes suerte. Tu papá tenía una cabeza horrible. Enorme, como una calabaza. Cuando se cortaba el pelo, Irfan se veía demasiado cabezón. ¿Has visto las papas, esas que tienen brotes? Bueno, dibújale dos ojos a la papa y es igual a tu papa. Son iguales, ya verás. Puedes llamarlo señor cara de papa. ¿Por qué un papá con brotes? Ah. ¿Puedes guardar un secreto? Acércate. Esto nadie más lo puede saber. Mamá está mirando. Fuera, fuera. Está bien. ¿Estás listo? Claro. ¿Sabes qué tenía tu papá? Piojos. Pero es un secreto, ¿de acuerdo? Cariño, llama a la enfermera para que te lo corte. Quiero al barbero Eguemén. Señor barbero Eguemén. No olvides que soy un genio. Mira, mis manos son como tijeras, ¿cierto? Ven aquí, con tu hermosa cabeza, la más redonda. Y es una pequeña cabeza. No es de calabaza. Alguien intervino. Por eso salió. No tengo más información, señor Suleyman. ¿Sabes quién intervino por Irfan? Se dice que es alguien de gran influencia. Nuestros hombres no pudieron hacer nada. El doctor regresó del aeropuerto y... Hay dos guardias protegiéndolo. Maldita sea. Eso significa que confesó todo. Tenemos que cuidarnos. No se preocupe. No dejamos rastros. Ninguno tuvo éxito en nada. Trabajo con idiotas. ¿Qué sigues haciendo aquí? El guardia fue al baño. Por eso estoy aquí. Espero que te pudra, Suleyman. No quiero que Eli y Babil estén bajo su protección. Quiero a otros guardias. ¿Qué es lo que te pasa? Espera. ¿Quién me está molestando? ¿Yalchin? Sí, señor. Se hará como usted diga. Basta. Muévete. Escucha, no tengo cómo probarlo ahora, pero sé que tú lo hiciste, infame. Impides la cirugía de un niño, poco hombre. ¿Cómo es posible que tu vida te importe tan poco, Irfan? Si vuelves a interferir, no responderé por lo que ocurra. No juegues con fuego. Mi hijo es lo único que me importa en esta vida. Y si te atreves a hacerle daño, te juro por Dios que no vivirás otro día. Sal de aquí. Déjame. Imbécil. ¿Vas a cortarlo todo? La enfermera dijo que solo cortara esa zona. Nas me dijo que mi pelo es muy bonito. ¿Nas? Ah. Si lo dijo, es verdad. Pero Nas aún no ha visto tu corte de pelo de rapero rebelde. ¿Has escuchado rap? El barbero Eggman te va a ayudar porque ese pelo te va a cortar. Y todo el público se vuelve loco porque ahí viene Dennis con su nuevo corte. ¿Qué me dices? ¿Lo cortamos ahora? Espera. Ah, lo sé. Hagamos esto. Te propongo que tú me cortes el pelo a mí. Y si no te gusta cómo queda, no te lo cortaremos a ti. Creo que es una idea justa. ¿Qué opinan? ¿Ah? Está bien. ¿En serio? Bueno, ten entonces mi máquina y cuidado que está encendida. Serás un perfecto aprendiz de barbero. ¿Preparado? Lo estoy. Hazlo. Perfecto. No siento dolor. ¿Más bien? Sí. Ten cuidado. Lento. Bien hecho. ¿Cómo me veo? Encantador. Eggman, el encantador. Ese soy yo. ¿Te corto el pelo ahora? Está bien. Eres el más genial, Dennis. Voy a empezar. ¿Estás listo? Por supuesto. Bien, entonces pon tus manos así. Ah, todo un rapero. No duele, ¿verdad? No. Excelente. Excelente. Vamos muy bien. Gracias. 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 Eres muy valiente, Dennis. Me sorprendiste mucho. Te felicito. Voy a seguir. ¿Qué crees? ¿Habrá noticias? Quiero ir a ver. No, no vayas. Tal vez estén un poco estresados. Es mejor ser pacientes. Espero que al final todo resulte bien. Que Dios no permita que salga mal. El señor Irfan estaría destrozado. Llamada del señor Hakan. Me hiciste sentir insegura. No te vayas a ningún lado. Iré a ver, ¿bueno? Sí, señor Hakan. Estaba a punto de llamarlo. ¿Todavía me dices señor Aiche? Ya deja de usar esa formalidad. Bueno, lo intentaré. Te envío un mensaje. No me respondiste. ¿Podemos ir a comer? No, yo hoy no puedo. Tal vez mañana. Dennis el rapero. Pam, pam, pam. No lo olvides. ¿Tarchin? Sí, es Tarchin. Aquí está, hijo. Mi león. Ay, te quiero. ¿Cómo se ve mi pelo? Qué bonito, hijo. Déjame ver. Ay, tu nuca está fría. Ay, te di calor. ¿Te sientes mejor? El frío es para los niños pequeños, papá. Yo soy un rapero. ¡Bank, bang! Oye, ¿tú le enseñaste esto? Aprende rápido. Hijo, no escuches al tío Aguimen. ¡Oh, qué gracioso, don piojoso! Tu cabeza no adelgaza. Es de calabaza. Ah, no, mira lo que hiciste. Sal de aquí. Era nuestro secreto, Dennis. ¿Por qué eres tan malo? ¿Te burlaste de mí? Ahora te castigaré por todo eso. Ya verás. Te pegaré mis piojos. Lo voy a hacer y luego te comeré. Mira, mira, mira. Te llenaré de besos y piojos. Te voy a comer. Hijo, eres mi vida. Ay, mi hijo, mi león. Ahora prepárate. Te castigaré. Te haré un ataque de cosquillas. ¿Listo? ¿Qué dices? Es un buen castigo, ¿verdad? No mereces. No debiste reírte de mis piojos. ¡Uy, qué mal olor! ¡Lávate los pies! ¡Lávate los pies! Muchas gracias. Él ya no tiene miedo y se siente mucho mejor. Ojalá hubiera conocido a Dennis antes. Ya es demasiado tarde. Irfan no me quiere cerca de él para que no lo corrompa, pero bueno. Todo tiene su tiempo. Por algo lo conociste hoy. El tiempo puede ser ingrato. Nos tomó ocho años olvidar lo que pasó entre nosotros. Es demasiado. Egemen, no quiero volver a hablar de eso. No escarbes en el pasado. Reza por mi hijo. Lo haré. Hijo, mira lo que tengo. ¿Sabes lo que es? Un caramelo mágico. ¿Qué significa? Que la persona que te lo envió te desea buena salud y eso hará que te sientas mucho mejor después de comerlo. Eso es todo. ¿Es mágico? Solo si crees que lo es. No se puede tomar, no se puede tomar, no se puede tomar. No se puede terceros. En mi opinión, la naturaleza de los seres humanos es la más sorprendente del mundo. Hay personas que crees que conoces a la perfección, pero en un abrir y cerrar de ojos te descolocan. No entiendo. Muchas veces me lo pregunto, Gemmén. ¿Qué me hace confiar en un hombre tan superficial y pícaro como tú? ¿Por qué? Oye, qué feo. ¿Cuál es la razón? No lo sabía. Pero ahora lo sé. Admito que a veces eres un canalla, pero al menos no eres superficial. Tu exterior no refleja tu ser. Llevas una espina en el corazón hace muchos años, ¿cierto? Tú estás enamorado de Eda. Incluso has intentado negártelo a ti mismo. ¿No es verdad? ¿Y de qué sirve? Tranquilo, hijo. Calma, ya pasó. Ahora solo queda esperar. Pronto se dormirá. ¿Estás listo? ¿Ya vamos con el doctor? ¿Ya se lo llevan? Hijo, no tienes miedo, ¿verdad? Ahora solo vas a dormir y cuando despiertes todo habrá pasado. No te darás cuenta de nada, cachorro. Te quiero mucho, hijo. Te vamos a estar esperando aquí. Nos veremos pronto, mi pequeña. Todo va a salir bien, mi amor. Sabes que te queremos mucho, ¿cierto? Pronto estaremos juntos los tres, ¿sí? Pronto estaremos juntos los tres, ¿sí? Papá. Papá. Papá, ven. Papá. Ven conmigo, papá. Ven, papá. Hijo, mi león. ¿Qué te pasó? Tengo mucho miedo. Tranquilo, león. No temas. No dejaré que nadie te haga daño. Tu papá te va a proteger siempre. No te preocupes. ¿De acuerdo? Aquí me tienes. Estoy contigo siempre. No me moveré. No te preocupes. Puede acompañarlo si quiere. ¿Lo escuchaste? Podemos ir juntos hasta allá. Recuéstate. Eso es. Te amo. Estoy contigo. No te preocupes. ¿Recuerdas lo que me pedías cuando no podías dormir, hijo? Me cantabas canciones. ¿Te gustaría que te cante una canción ahora? Bueno. ¿Qué canción quieres oír? La de la miel. Bueno, cantaré la de la miel. ¡Soban balığın olsun, nin! Bin çiçekli dalın olsun. Denizlerde salın olsun. Uyuyo, nin! Uyuyo, nin! Denizlerde salın olsun. Uyuyo, yavrum, nin! Nin, uyuyo, yavrum, nin! Sepet, sepet, meyven olsun, nin! Sepet, sepet, meyven olsun, nin! Akarsular, ömrün olsun. Bir huzurlu evin olsun. Uyuyo, nin! No puede continuar, por favor, espere aquí. ¿Ni siquiera un poco más? No es posible, tiene que esperar aquí. 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 De aquí estaban las personas. Ya os he cometido todos los males que alguna vez aborrecí. Me pusiste pruebas y no pasé ninguna. Soy culpable de todo lo que solía despreciar. No acusé a los asesinos. No acusé a los asesinos y colaboré con ellos. Pero por favor, te lo ruego, aunque estoy cargado de pecados, de misericordia y permite que mi hijo pueda tener una vida. es la vida de mi hijo. Es inocente. Es inocente. Dios mío, ten piedad. Déjame verlo correr y jugar una vez más. Concéndale una vida feliz. Estoy dispuesto a pagar por todos mis pecados. Pero déjalo vivir. Pero déjalo vivir, déjalo vivir. Por favor. Puedes tomar mi vida y dásela. Dios mío. Ahora está hecho. Ya no tendrá nada contra nosotros. Al día que pague sus deudas, lo mataré. Dios mío. Te lo ruego, no me quites a mi hijo. ¿Qué es un hijo? Un hijo es una creación al que dio vida un ser humano. Un hijo es criado por una madre o un padre bajo su cuidado. Un hijo es el sentido de la vida. El mayor y más hermoso esfuerzo de esta vida. El milagro por el que damos gracias a Dios cada día. Eso es un hijo. Ahora toda mi vida, mi esfuerzo, mis creencias y esperanzas están detrás de esa puerta. Mi hijo está ahora entre extraños, batallando entre la vida y la muerte. Me necesita a su lado más que nunca. Un hijo es la respuesta de Dios a nuestras preguntas. Dios dijo que esta alma habría de confiármela. ¿Y qué debo vivir por ella? Mi tiempo, mi cariño, mi sangre. Debo dar todo por él. Una entrega incondicional hasta el día que abandone esta tierra. A pesar del dolor, de la tristeza y la fatiga. Tu vida nunca más volverá a ser tuya. Pero es un sacrificio que haces felizmente. Porque un hijo pone el paraíso entero a tus pies. Y a pesar de todos los baches en el camino, un hijo es el paraíso. Habrá algo más difícil en el mundo. Nada podría ser peor que esto. Dijeron que tendrá una cicatriz. Pero su pelo crecerá y la cubrirá una vez que se recupere. Claro que sí. No te preocupes. Puede salir bien, ¿verdad? Por supuesto que sí. Esa. Descansa un poco. Adelante, ve. Irfan. No dejes solo a Denis, por favor. No, no me moveré de aquí. Me confunda. No te preocupes. No te preocupes. No me «punto.» No te preocupes. Especialmente. No te preocupes. No te preocupes. Te preocupes. No creí que ser padre fuera así. No sabes qué hacer. Nunca tendré hijos, es una tortura. No todos los padres son iguales. Bueno, no todos son como el señor Irfan, mejor dicho. Han sido sus peores meses. Iba a ser decano. En clases se nos contaba sobre sus sueños y planes. ¿Quién lo diría? Todo se derrumbó. John Lydon una vez dijo que la vida te apuñala por la espalda si la intentas planear. Ya lo ves. Mi mamá me decía que no pensara tanto. Según ella, no tenía sentido. Solo te abruma el corazón. Además, Dios pensó en todo por nosotros. Lo llamamos destino. Sin importar nuestro objetivo, Dios siempre tiene planes más grandes para nosotros. El destino correcto. Mensaje. ¿Estás dormida? Aisha, no me entendiste. ¿Qué es lo que debería entender? Me trajiste aquí para contarme esa linda historia. Me ofreces un trabajo y como si no bastara, me regalas dinero. ¿Crees que soy tan tonta que intentas impresionarme? ¿O que caeré rendida a tus pies porque pagas una cuenta tan alta como mi salario? Valgo más que eso. Si te pedí un favor, fue por un motivo. Porque descubriste quién era. Solo quería mi trabajo de vuelta. Nada más. Aisha, no. Por favor, espera. Cometí un error. No fui capaz de darme cuenta de que eras diferente. Por favor, discúlpame. No vuelvas a tratarme de esa forma nunca más, ¿entiendes? Lo que me hiciste fue injusto. E intentaste corregir tu error, pero así no son las cosas. No soy el tipo de chica a la que puedes impresionar enviándole flores o invitándola a comer. Tengo muchas responsabilidades. ¿Le queda claro, señor Hakann? ¿Podemos ser amigos, Aisha? Lo veo muy difícil. Con mis amigos salimos a parques a comer un sándwich y a contarnos nuestros problemas. Y pagamos todo juntos. ¿Eres capaz de hacer algo así? El fan, quiero decirte una cosa. Solía creer que te entendía. Que sabía cómo te sentías. Pero nunca entendí nada. Y no lo haré hasta que me convierta en padre. No hay manera. A menos que estés en sus zapatos. Creo que es así. ¿De qué hablas, Aisha? Estaba consumido por la culpa, Irfan. Tenía miedo de que el doctor no llegara. O de que algo malo pasara y por ende Dennis no se pudiera operar. Pero arriesgamos la vida de mi hijo. Casi perdemos al doctor, es verdad. Pero ya está con Dennis. El mejor cirujano. Puede que sea el mejor, pero qué diferencia y qué garantía. Él mismo nos dijo que el riesgo es muy grande. ¿Debo estar preparado para lo peor? Voy a perder la cabeza. Imagino que esto es muy duro. Nunca vi a alguien luchar por su hijo. Lamento mucho todo lo que hice. No tenía idea. Te pido disculpas, Irfan. ¿Hacán creó un nuevo grupo? Aparece como el gerente de Babil. ¿Qué te dice? Prepara mi oficina cuanto antes. Ya abúrrete de una vez. ¿Qué haremos para sacarnos a ese idiota de encima? Soy Irfan Tuna Saigún. Benjamin Kibirchim es mi socio. Perdí mi teléfono. Llamada de Irfan. ¿Cómo se llama tu socio? Ese hombre lo tiene. ¿De qué hombre hablas? ¿Tiene tu teléfono? ¿Qué tiene que ver eso? Va a recibir ese video. Tuve que dejar mi teléfono porque salí corriendo. Llámame. Apagado. ¿Qué? Irfan, tenemos que ir a buscar mi teléfono. Tendrán acceso a tu declaración. ¿Por qué habría de ir a buscarlo ahora, Eye? Mi hijo está en el quirófano. Lo que menos me importa es tu teléfono. Irfan, esto podría arruinarlo todo, incluso antes de que Denny salga. Si tiene mi teléfono, podríamos ir a prisión o caer en sus jarras, ¿entiendes? El video llegará en cuanto abra la conversación del grupo que Hacán creó. Vamos a tener que... ¿Cómo pudiste tenerlo? Dejamos que ir juntos. Yo no puedo ir solo. Necesitamos mi teléfono. Esto es muy serio, Irfan. Vamos, Irfan. Muévete. Suéltame. Vamos. Estaremos de vuelta cuando la cirugía termine.